Ubicado en Guadalajara, se ha inaugurado el Hotel El Sueño del Infante, el primero de España gestionado por personas con problemas de salud mental, un ejemplo de integración laboral. Este proyecto pretende visibilizar que las personas que tienen un trastorno mental, un problema de salud mental, pueden desarrollar una vida totalmente plena y en el aspecto laboral, en cualquier puesto de trabajo, siempre que reciban la formación, como cualquier otro profesional que trabaja en un lugar nuevo y diferente. Un proyecto puesto en marcha por la Asociación de Familiares, Amigos y Usuarios, ProSalud Mental, con el apoyo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha y de la compañía Johnson & Johnson, que permite que trabajadores como Alberto Sanz puedan desarrollarse personal y laboralmente. La verdad es que yo siempre digo que el hotel me ha salvado la vida, porque cuando yo empecé aquí, yo he estado muy mal en mi proceso de recuperación, y el hotel ha sido fundamental en este, porque yo pasé mucho tiempo en casa sin salir y el trabajo me ayudaba a salir. Luego también la independencia económica que te da un trabajo, y sobre todo lo que más, la socialización, el hablar con clientes, y el estar en un ambiente laboral también, con los compañeros y tal, pues eso a mí me ha dado la vida, y me ha ayudado mucho a desarrollarme como persona, tanto en lo laboral como en lo personal. Yo creo que la frase que más se repite es la familiaridad, el trato tan familiar, aquí no hay un filtro en el que una parte es el hotel y los profesionales y otro el cliente, todo se mezcla y al final es un trato muy familiar, muy cercano. En el hotel, que lleva cuatro años funcionando, se han formado ya 84 personas, de las que 70 han conseguido llegar al empleo. El 94% de su plantilla está integrada por personas con trastorno mental, de las cuales el 78% tiene menos de 30 años y el 48% son mujeres. En primer lugar, permite a los pacientes volver a retomar un proyecto de vida, con todas las implicaciones positivas que esto conlleva, y en segundo lugar, forma parte también de su proceso de recuperación desde un punto de vista terapéutico. Este tipo de iniciativas son un sueño para las personas con patologías mentales que necesitan una oportunidad para demostrar que tienen capacidad para ejercer un trabajo con la máxima excelencia.